Sí, así es compañeros, estamos ubicados, nosotros les mencionaba hace un instante acá en el puente que está sobre el anillo periférico, sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, donde pues queremos llevarles un poco de las imágenes que pudimos hacer hace apenas 10 minutos, que estábamos nosotros ubicados acá, el tránsito estaba totalmente detenido en este sector de la calzada Raúl Aguilar Batres, por el accidente que ustedes mencionaban, incluso muy temprano platicábamos con Heidi, que estaba totalmente detenido el tránsito vehicular en la calzada Raúl Aguilar Batres y en el anillo periférico de las personas que intentaban incorporarse a esta calzada que lleva hacia el sur del departamento de Guatemala. Todo esto es, pues como usted lo ha mencionado, por el tema del accidente de este camión tipo cisterna, que se registró a eso de las 3.30 de la mañana, derramó diésel, quedó bloqueando dos carriles de esta bajada de Villalobos, muy importante esta bajada, es una de las salidas principales del departamento de Guatemala hacia el sur del país, y pues nosotros pudiéramos observar hace unos instantes que el tránsito estaba completamente detenido, sin embargo, las imágenes que están viendo en este instante son en vivo y en directo, bueno, las imágenes que ven ahora son imágenes que estamos llevándoles por el tema del tránsito vehicular que se está registrando a esta hora de la mañana, a pesar de que ya está fluyendo, ya los vehículos están en marcha, vean ustedes la cantidad de vehículos que hay a esta hora de la mañana acá en la calzada Raúl Aguilar Batres, regularmente, así se empieza a observar eso de las 8 de la mañana, una cantidad fuerte de vehículos acá en este sector de esta calzada muy importante, pero hoy desde las 6 de la mañana ya habían largas filas de vehículos por el tema de este camión tipo cisterna que está afectando, o que estaba afectando en la bajada de Villalobos en el kilómetro 12.5, y hay que recalcar algo muy importante, en una semana, la semana pasada estábamos hablando de un día también así con llovizna, un día así con bastante viento, de otro hecho de tránsito también en ese mismo kilómetro, en ese entonces, la semana pasada fue, también fue martes, fue en el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico, también en la bajada de Villalobos, una camioneta tipo agrícola, si ustedes recordarán, esta camioneta acá al fondo del barranco, un día con una situación del clima muy similar a las de hoy, y hoy, precisamente a las de la mañana, también estaba lloviznando, es que se registra este accidente de tránsito en esta bajada de Villalobos, recordemos, es una bajada muy pronunciada, y el tema de ir a veces a excesiva velocidad, puede provocar hechos de tránsito, la recomendación que siempre se les hace a todos los automovilistas al momento de llegar a este sector del kilómetro 12, donde empieza la bajada de Villalobos, que son aproximadamente dos kilómetros, de una bajada bastante pronunciada, el tomar las precauciones, porque esto puede afectar grandemente, si se llega a ser víctima de un hecho de tránsito en este sector, ya vieron ustedes, la semana pasada fue un vehículo que intentó esquivar a una unidad de transporte extraurbano, y cayó al fondo del barranco, hoy es esta pipa que ha quedado prácticamente bloqueando estos dos carriles, y la consecuencia es este fuerte congestionamiento vehicular que se ha registrado desde muy temprano. Julio, con una consulta, sabemos que la Villalobos, cuando sucede algo en la Villalobos, pues afecta diferentes puntos, incluyendo las cercanías, obviamente, de todo lo que nos lleva hacia la Villalobos, pero en este caso, y como tú bien lo mencionabas, platicamos que hasta en el periférico, tipo el área de prosiegos, el colegio alemán, incluso por el Sejusa, había ya este congestionamiento, y eran las 5 de la mañana apenas, en donde se espera que el tránsito esté moderado o leve, incluso, ¿verdad? Exactamente, Heidi, eso era lo que platicábamos hace un instante, el tema de que no solamente perjudica la calzada Raúl Aguilar Batre, sino también el tema del anillo periférico. A esta hora de la mañana ya se podía observar fuerte congestionamiento vehicular en el anillo periférico, en diferentes sectores, e incluso la incorporación desde el anillo periférico para la calzada Raúl Aguilar Batres. El tema de esto es de que no solamente aquí afecta, afecta también las personas que vienen saliendo del Segma, las personas que quieren incorporarse al sur del país, que vienen de Villalobos, del Búcaro, del Mezquital, las personas que vienen también de San Cristóbal, de la ruta interamericana que ingresan al anillo periférico, porque tú lo mencionabas, ya en el Sejusa se podía observar fuerte congestionamiento vehicular. Entonces, sí es un tema que afecta no solamente el sector de la zona 12 de Vía Nueva o la zona 12 de la capital, sino también el tema de la calzada Raúl Aguilar Batres y otras vías importantes que van hacia el sur del departamento de Guatemala. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en estos momentos, en este punto. ¿Cómo está? Ahora cambiamos un poco de ver de las colas, ver esto. Pero hablemos un poco acerca del clima. ¿Cuáles son las condiciones allá en ese sector? Hablemos de la lluvia, de la llovizna, neblina, frío. ¿Cómo está por ese sector, compañero? Bueno, Gabriel, quiero comentarte que ya la lluvia que estuvo afectando en la madrugada empieza a disiparse, incluso ya poco a poco se empieza a despejar el cielo que está acá sobre la zona 12 de Capitalina. Como pueden observar, el tema del viento sí continúa bastante fuerte afectando. Se puede sentir también las bajas temperaturas. Ya estos últimos días, pues es característico de estos días, los últimos días de diciembre empezamos a sentir bajas temperaturas y también empezamos también a sentir cambios en el viento. Acá ustedes pueden ver imágenes que les está llevando Tenis Zacarías, el viento que afecta el tema de la zona 12, pero ustedes observan el cielo que poco a poco empieza a despejarse. Esperamos que en breves instantes ya los rayos del sol iluminen más fuerte el tema de la calzada Raúl Aguilar Batres. Y quiero que ustedes observen, ya poco a poco empieza a liberarse también el tránsito vehicular acá en la calzada Raúl Aguilar Batres. Entonces estamos completamente en vivo y vean, pues ya hace unos instantes eran acá filas que estaban completamente detenidas de los automóviles. Y ahora pues ya el tránsito empieza a disiparse. El tema del clima, pues como ustedes lo mencionaban, el cielo poco a poco se empieza a despejar, Gadiel. Pues ya está bajando la cantidad de vehículos que están transitando hacia el sur, como tú bien lo mencionas, Julio. Y pues lo único que queda es que se pueda limpiar y arreglar el área que quedó dañada por este camión cisterna que pues choca en contra de estos separadores de concreto y que hace que el tránsito de esta mañana proveniente del sur o bien las personas que van hacia este punto pues hayan estado un tanto desesperadas por lo sucedido. Exactamente, Heidi, ustedes pueden ver en cuestión de minutos pues ya se empieza a reducir la cantidad de vehículos. Eso pues nos indica que ya en la bajada de Villalobos se ha liberado el paso vehicular completamente porque ya están pasando las personas de una mejor manera. Pero vean ustedes la cantidad de vehículos que ya habían llegado cerca del trébol. Estaban llegando ya prácticamente hasta el trébol las filas de vehículos. Poco a poco pues se han ido pasando ya las personas en sus automóviles. Y vean, esta es la imagen normal que podemos llamarlo así de cualquier día entre semana, un día hábil de la calzada Raúl Aguilar Batres a esta hora de la mañana. El tránsito vehicular se empieza a intensificar desde las 8, 8 y media en adelante y no digamos pues a las 9 cuando ya empieza a transitar el transporte pesado. Pero estas son las imágenes que regularmente tendríamos que ver acá en la calzada Aguilar Batres a esta hora que estamos nosotros llevando este enlace en vivo. Sin embargo, las imágenes que les llevábamos hace unos instantes era lo que reflejaba las consecuencias de este accidente de tránsito que se registró en la bajada de Villalobos en horas de la madrugada. Recordemos, fue aproximadamente a las 3.30 de la mañana. Se tuvo que trabajar con grúas para poder retirar el camión del lugar. Queda también combustible derramado. Se tiene que trabajar en el sector para poder limpiar el combustible. Porque recordemos que es una bajada y el tema del diésel derramado puede complicar el tránsito de los vehículos. Hablemos de que también ya en breves instantes estarán transitando por allí el transporte pesado. Entonces, vean, en cuestión de minutos ya se ha reducido el tema del tránsito vehicular. Puede también influir que muchas personas al enterarse de esto decidieron tomar rutas alternas como el Boulevard Sur que sale desde Ciudad San Cristóbal. Entonces, todo esto también tiene que influir en que de a poco se ha ido reduciendo ya el tránsito vehicular en el tema del anillo periférico. Ya las filas se han reducido totalmente y han empezado ya a transitar por la calzada Aguilar Batres-Heiri.